Ser amigos es interpretar miradas, entender silencios, perdonar errores, guardar secretos, prevenir caídas y secar lágrimas. Buenas noches y bienvenidos además a este su espacio, un servidor Juan Santana. Dicen que las casualidades no existen, yo estoy por creer que es cierto que las casualidades no existen. Bueno, qué gracia, qué gracia tan divina, tan divina y afortunada en este día de hoy, en el que vengo a estar aquí con ustedes en este directo, que llegando a esta televisión aquí, a Canal 4TV, me encuentro para mí con alguien que es, para mí, personalmente, toda una institución, para mí. Sí, les hablo de Fernando Baez, este sacerdote, este cura, que ha estado esta noche en el programa de mi compañero, que es tocayo tanto de nombre como de apellido, Juan Santana Calentito, el Calentito, u otro hombre que habla con claridad y con transparencia ante cualquier situación, o cualquier tema. Qué casualidades que hoy, con aquellos que fueron, por no decir, e inclusive, mi guía más importante, dentro de mi camino, aquel que me enseñó durante 20 días, en un sitio apartado, de toda la tecnología, de toda comunicación, lo que era encontrarse, de forma espiritual, ante esa grandeza, de la naturaleza, y el encuentro con cada uno de aquellos seres vivos, que inclusive dependíamos, del día a día, para subsistir, en esos lugares, en esos parajes tan hermosos, que de la mano de este señor, de Fernando Baez, conocí, para todos conocidos como el cura. Bien, amigos, son aquellos, que siempre permanecen dentro de nuestro interior, aquellos que inclusive, como hoy, a pesar de haber pasado, porque, Fernando y yo, no nos encontrábamos, pues yo creo que hace al menos, pues como 15 o 17 años, o quizás un poco más, yo creo que 17 o 18 años aproximadamente, coincidimos, por última vez, personalmente, en la presentación, de Juan Ramón Gil, en su libro, en el Prensa Canaria, en el libro que le escribió, otro sacerdote, que era otra forma de ver, la historia de Canaria, pero como dos personas, después de haber traspasado 17 años, donde hoy, él, ya, es un adulto, es un, una, un anciano, ya no solo, por la edad, sino por la gran sabiduría, que tiene este individuo, este personaje, porque si, Fernando Baez, es un personaje, con todas las palabras, es una persona, que ha sido revolucionaria, en todo y cuantos aquellos sitios, ha estado, pero si es cierto, que ha servido de guía, a muchísimos jóvenes, inclusive, jóvenes, en parroquias, muy, muy delicadas, donde él, él ha tenido que hacer, una gran obra social, en su entorno, con chicos que tenían problemas de drogas, con chicos que tenían problemas de delincuencia, pero bien, apartando de toda esta historia, lo que es la amistad, a este hombre, que fue mi primer guía, y el gran guía, que de su mano, me encaminó, a otros campos, que ya he hablado, aquí en su momento, a conocer realmente la teología, a conocer realmente, las sagradas escrituras, a realmente conocer, desde dentro del interior, y dentro de una congregación, todos y cuantos aquellos estudios, pudieron estar en mi alcance, hoy, la grandeza, esa amistad, a pesar de que haya transportado, y hayan pasado muchísimos años, a pesar de que él sigue siendo el mismo cura, el mismo Fernando, estoy enormemente emocionado esta noche, el mismo Fernando, porque para mí, es el mismo Fernando, que hace 25 años atrás, inclusive 30, no, inclusive no, 30 años atrás, es el mismo Fernando, pantalón negro, cazadora amarilla, o sudadera amarilla, como querramos llamarle, porque es el reflejo, el reflejo, de la buena energía, de las buenas vibraciones, de la luz, la luz es blanca, pero nosotros cuando vemos la luz, es la luz del sol, ese amarillo, con el que él siempre, ha vestido, siempre dando luz, a todos y cuantos aquellos, para algunos, será un individuo, estrafalario, será un individuo, pero es lo mismo, que pueden pensar de mí, es lo mismo, que pueden pensar de Paco Olívar, el que hace el programa de política, o el de deporte, es lo mismo, que pueden pensar, pues de mi compañero, Juan Santana también, pero bueno, las opiniones, ya lo he dicho, que son como los culos, cada uno tenemos uno, lo que sí es cierto, es que aquello, que Fernando Baez, y con letras mayúsculas, hizo, me dio, y me entregó, que fueron muchas herramientas, está por encima, para mí, por encima de cualquier comentario, o cualquier nivel, nefasto, de aquellas personas, que ni tan siquiera, hayan tenido la sensación, de estar, agazapados, y agarrados inclusive, en sus fuertes brazos, es un hombre, pleno, y de luz, desde aquí, felicitar a mi compañero, Juan Santana, porque sé que ellos, siempre han formado equipo, son dos auténticos, revolucionarios, Fernando Baez, y Juan Santana, desde aquí, Juan Santana, muchas felicidades, por la lucha, que siempre has hecho, por recuperar, nuestra identidad, y hoy, precisamente, por casualidades, entro con una camiseta, que dice, semos, no somos, semos canarios, para ti, Juan Santana, y para ti, Fernando Baez, esto, con todo el cariño del mundo, para ti, Juan Ramón Gil, ese individuo, ese señor, ese teólogo, ese sacerdote, que escribió, también un libro, que dice, otra forma, cual, ya no sé si podrá estar, en la venta, pero creo que si lo podríamos encontrar, en las librerías populares, ¿de acuerdo? Me refiero al Cabildo, inclusive voy a indagar, a ver si se puede, todavía, ha habido alguna edición, de ese libro, y tuve la gran suerte, además, de ser partícipe, en un momento determinado, dentro de ese libro, ya que en ese momento, cuando Juan Ramón Gil, escribió, editó este libro, y ese proyecto, además, fue destinado todo el dinero, para un colectivo, de ayuda a los emigrantes, cuando empezaba, empezaba realmente, la emigración ilegal, por llamarle, entre comillas, esas personas, que viajaban, en balsas, hasta nuestro archipiélago, y fue destinado, a estas ayudas, a estas personas, y yo, en ese momento, era el presidente, de una asociación cultural, y, bueno, fui partícipe, también, de ese libro, y, con gran orgullo, debo decir, que, afortunadamente, me he rodeado, son cosas, que no he venido, nunca a este programa, si no se ha dado el caso, a, dejar aquí, como que, Juan Santana, no, Juan Santana, es lo mismo, la misma persona, el mismo individuo, que separa, aquellas personas, que en su camino, creen, creen, que realmente, no les aporta nada, no, que ya yo, no les puedo aportar nada, porque son obtusas, porque son personas, que son ya, ellas, a sí mismas, yo, necesito, avanzar, necesito, caminar, necesito, que también, me den sombra, necesito, también, de amor, necesito, también, de entendimiento, pero, con esta frase, que he entendido, que he empezado, este programa, lo que quiero decir, con esto, esta noche, en este directo, es que, ni la amistad, ni el amor, debe ser, forzado, bajo ningún concepto, la amistad, debe ser algo, que se debe de alcanzar, como es posible, que una persona, después, de casi, 30 años, yo mantenga, esta euforia, con la que me encuentro, esta noche, aquí, en esta televisión, en este directo, con ustedes, transmitiendo, esta euforia, emocional, en reencontrarme, con uno de mis, grandes guías, espirituales, con nombre y apellido, esas son las personas, que prevalecen, ese es el amor, yo juro, igual que aquellos, que hicieron el servicio, militar, y juraron, a la bandera española, yo juro hoy, que también les hicieron, jurar por Dios, yo juro hoy, ante Dios, que jamás, ni inclusive, inclusive, cuando hice la confirmación, se me ocurrió, besarle la mano, al obispo, que fue el que me confirmó, y yo debo de confesarles, hoy, que me he hartado, de besar a Fernando Valls, de besar sus manos, y, de intentar, por todos los medios, como cuando tenía 15 años, volver a estar, nuevamente, entre su brazo, aquel que es capaz, aquel que pueda acercarse, a alguien, en la faz de la tierra, que es una herramienta, más, de Dios, y yo puedo confirmarlo, y yo puedo testificarlo, y yo puedo, inclusive, demostrarlo, no saben, qué grandeza, he tenido yo, esta noche, el de que él pudiera, contemplarme, me he hartado, de besarlo, me he hartado, de besar, inclusive, sus manos, jamás, en mi vida, en 45 años, jamás, a ningún ajeno, jamás, nunca, exceptuando a mis papás, y a mis hijos, jamás, nunca, les he besado sus manos, jamás, y esta noche, en este encuentro, he besado, esas manos, que un día, se abrieron así, de par en par, y me guiaron, a eso, que a pesar de hoy, que tengo 45, toma castaña, todos los años, que han transcurrido, casi nada, 30, estoy aquí, en este lugar, en este sitio, en esta televisión, sin hacer, nada ilícito, sin hacer nada, ilegal, sin obligar a nadie, que me siga, sin obligar a nadie, a que me escuche, sin obligar a nadie, a que me abrace, sin obligar a nadie, que me entienda, sin obligar a nadie, que seate, sin obligar a nadie, a que cojas mi camino, simplemente, como esa herramienta, libre, desafortunado aquel, Que se ha tropezado en mi camino y por sus propios medios, por su propia ignorancia, por su propio atrevimiento, por su propia ofuscación, por su propia soberbia, han sido ustedes mismos los que me habéis no abandonado. Os habéis abandonado. Habéis sido vosotros quienes habéis cerrado las puertas a vosotros mismos. Yo sigo aquí, en esta tele, en mi casa, con mis amigos, con los que me quieren, con los que me aman, con los que me respetan, con los que me aceptan, de aquí y del resto del mundo. Todos de cuantos aquellos se han alejado, habéis sido vosotros mismos quienes os habéis alejado. Vosotros mismos habéis pasado la barrera, el límite de entender que una persona puede ser gentil, honesta, sincera, que eso no tiene nada que ver con el carácter. Cuidado, porque Juan Santana tiene su rejo, como decimos aquí, Juan Santana también tiene un rejo. Bien, pero hablamos de la gentileza, de la entrega, de la honestidad, de la humildad. Habéis pecado. Sí, pero para vosotros mismos. Para mí, no ha sido ninguna ofensa. Inclusive cuando en este directo he dicho, no te disculpo, nunca he dicho, he utilizado la palabra perdón. Yo no soy quien para perdonar. Yo no te disculpo ante una acción. Simplemente entiendo que a pesar de que haya sucedido eso, mis mayores deseos, que mis ojos puedan verlos. Pero los caminos se separan. Pero sí es cierto que hay personas, seguro que la vida de Fernando le habrá pasado, seguro que la vida de muchísimos de vosotros que estáis en vuestros hogares, entendáis perfectamente lo que os quiero decir, porque os habrá pasado también, de que han entendido de que sois buenas personas con que sois gilipollas. Sí, sí, en letra mayúscula. Una cosa es ser buena persona y otra cosa es que seas gilipollas o seas idiota. No, amigo. Ven a casa con las manos limpias y aseadas. Pero limpias, cuando digo limpias y aseadas, no quiero decir que las traigas sucias porque sea mecánico, si eres mecánico y que las traes llenas de grasa. A esa no es la suciedad que yo me refiero. No oprimas y tampoco exprimas, quieras exprimir a tus semejantes, a tus andanzas, a tus intenciones, porque la amistad es libre. La amistad no es una necesidad, también se va escogiendo en el camino. Aquellos que de verdad son amigos, son aquellos que cuando estás en una situación drástica, complicada, sin llamarles, acuden. Y Juan Santana debe decir que afortunadamente al día de hoy debe dar gracias a muchísimos y a muchísimas personas que incondicionalmente habéis demostrado firmemente de que verdad sois amigos. Os habéis ganado a pulso, os habéis ganado con respeto y con integridad esa palabra en letra mayúscula que se llama amistad. Sin embargo otros u otras que lo tuvieron tan cerca no fueron capaces de darse cuenta que todo tenía que surgir, que todo tenía que venir en el momento en que tuviese que venir. Y sin embargo intentaron exprimir, intentaron llegar a donde otras personas con otra capacidad, con otro tiempo habían llegado y al final habéis sido vosotros mismos quienes habéis alejado de mí. Yo jamás nunca os he alejado. Es más, por todos vosotros es por los que más pienso, por todos vosotros es por los que más suelo arrodillarme y orar ante aquellas heredidades, ante aquellos santos, ante aquellos ángeles, ante aquellas cortes que yo pueda creer y pueda tener como herramienta en mi camino. Lo que está claro es que ser amigo conlleva muchísimas cosas que muchísimas personas no lo podrán entender. No saben realmente lo que es el sentido de ser amigos. No saben realmente de verdad lo que es la lealtad, lo que es el honor incondicional. Ante esa persona. Cuando a mí un hombre o una mujer frente a frente mirándome a los ojos me dice, aunque tú falles, aunque tú tengas una caída en el camino, aunque tú tengas un problema, no te preocupes. Porque yo voy a estar. Aunque no me llames, yo voy a estar. Eso es ser amigos. Ser amigos no es estar fijo whatsappiándonos, dándonos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. No es tener que preguntarnos todos los días que cómo nos encontramos. Simplemente es saber cómo estamos. Ni más ni menos. Los encuentros los pone Dios en el camino. A los sueños me remito. Hoy en estos pasillos de esta televisión, de Canal 4 TV. Dios en el camino, en su momento, a alguien que hicimos peripecias de niños cuando él tenía 11 años y yo tenía 13, se convierte en mi gran hermano, en mi bebé grillo. Inclusive a veces, en ese individuo creativo, en ese individuo que también a la sombra trabaja en complicidad y que además no hacia ustedes, sino empujándome a mí a seguir con fuerza y con integridad. A pesar de todas las caídas y de todas las miserias que internamente, aquí dentro de este corazón y en esta cabeza, también trabajan día a día. No les quepa la menor duda. Y ese se llama también y tiene nombre, que es Marcos Caballero Tacoronte. Esas son las personas con las que realmente uno puede, evidentemente, confiar, inclusive, hasta el alma. ¿Cuánto de vosotros podéis decir en un momento determinado? Piensen ahora mismo, razonen, saquen sus propias conclusiones a estas palabras tan grandes y tan enormes como las que yo acabo de manifestar. Inclusive, encomendarle vuestras almas. Miremos a un lado y miremos a otro. Si somos capaces de desconfiar de nuestros propios compañeros y compañeras, de nuestros maridos, de nuestras esposas. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra propia seguridad concebida. Porque no hemos alcanzado realmente el ver, el potencial que cada individuo puede tener, para además, por necesidad, saber no. No, sino por elección. ¿Quién debe estar en su camino? Buenas noches, redacción. ¿Qué tal estás? ¿Por ahí todavía? Coño, pues me lo había dicho ya. Ah, pues no te escuché, perdona, eh. Ah, pues lo siento Kevin, buenas noches. Bueno, pues vamos a darle comienzo al programa de esta noche y vamos a dejar el monólogo, porque hay dos llamadas. Porque si no yo esta noche realmente hubiera dedicado todo el programa a transmitir toda esta euforia y todas estas emociones que quiero transmitirle. Aunque a pesar de los miles o cientos de ojos que puedan esta noche estar viendo y puedan estar escuchando mis palabras, con que tan solo a uno le pueda llegar y le pueda servir como guía, ya esta noche y en este directo me siento más que satisfecho. Vamos a pasar las llamadas, si te parece, Kevin. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. 3 del 9 del 62. Disculpa la espera, ¿sí? No, no te preocupas, ha sido un monólogo muy bonito. Muchísimas gracias. 1 del 62. ¿En qué podría ayudarte, amor? Mira, Juan, me gustaría que me mirases a ver qué tal se presenta este año. Pero sobre todo lo que realmente me preocupa es mi hijo, la relación tirante que hay. De acuerdo. A ver si esto tiene buena salida. Vale, de acuerdo, perfecto. Bueno, pues vamos a preguntarle a una herramienta más, que son las cartas, y que, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen ellas. ¿Te parece, amor? Sí. Ok. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Perfecto. La izquierda. ¿Me cambias de cámara, Kevin, por favor, si eres tan amable? Kevin se quedó dormido con el monólogo. A ti te gustó, pero él se quedó dormido. Espérate a ver. Kevin. Espérate, lo voy a tocar en la pared de atrás. Kevin. 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 Cámbiame de cámara. Ah, no, ya me he cambiado. Mira, querida amiga, es que justo de la casualidad que lo tengo detrás del panel, o sea, detrás de un bloque de 25, por lo menos, pero bueno, está detrás. O sea, que por mucho que le tocara desde aquí no me va a escuchar. Mira, la carta del car nos dice que hay cambios importantes, bien avenidos, bienaventurados, que también es un término donde esa situación que se presenta como la carta del colgado, que hace algunos cuantos años atrás lleva de superandi en vuestra vida, nos dice que es evidente que en este 2016, números, pares e impares a la misma vez, la magia vuelva a fundamentarse, vuelva a surgir y vuelva a tener sentido dentro de tu hogar y dentro de aquellos que también inclusive no están. Quiero decir, aquellos que podían haber venido y venido y sin embargo se han distanciado a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? La carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que todas y cuantas aquellas cosas que en un momento determinado nosotros hicimos crecer, hicimos que realmente dieran ese fruto que dieron, realmente esa destrucción que tú hayas podido ver en un momento determinado, tenemos que saber y ser conscientes de que a veces el ser humano, a pesar de que nosotros seamos padres, nuestros hijos son los primeros que a veces nos pueden dar, quebraderos de cabeza, inclusive es más todavía cuando son grandes que cuando son pequeños, ¿cierto? Cierto. En este caso, lo que tenemos que entender es que este niño, exactamente por este joven por el que tú me preguntas que es tu hijo, realmente no hay ningún sentido contrario en el que dijésemos o pudiésemos decir que haya dejado de amarte o de respetarte. Quizás las influencias externas que han podido haber en su entorno, ¿te acuerdas? Sí, eso sí, lo sé. Las influencias externas les haya hecho ver, dentro del egoísmo impropio, de que quizás debiese de retirarse un poco de tus estados emocionales y tus estados psíquicos. En este año, en el 2016, las cartas nos dicen que es un año lleno de muchísima esperanza, de muchísimo cambio, y ese cambio es a mejor, a más encuentros, a más felicidad, a más entendimiento. Espero que realmente esa luz que siempre tuvo y que han ido apagando de alguna forma indirecta para verte con esa ternura y ese amor que siempre te vio, vuelva a surgir a lo largo de este año, porque además así se manifiesta. Tenemos que entender que está claro de que ha sido, y tú lo has confirmado y has dicho que es cierto, que ha sido a consecuencia de que evidentemente las influencias a veces externas hacen que individuos cometan errores o pueden equivocarse ante situaciones o momentos en el que no sepan distinguir lo que es una esposa o lo que son unos hijos a lo que es su madre o es su padre. ¿De acuerdo? Ese es cierto problema. Sí. Entonces, está claro de que yo también he formado un hogar y yo no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera a mis papás, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo estoy en el camino que ellos hicieron conmigo, que es en la enseñanza, en la guía, en la lucha diaria además del trabajo para poder sacar a dos criaturas hacia adelante. Pero está claro que sí es cierto, de que sí mantengo y de que a pesar de que hayan habido personas en mi camino que me hayan querido alejar de mis padres, he sido yo al final quien les he alejado a ellos. A ellos hubo a ellas. porque por muy mal que haya podido ser un padre o una madre no deja de ser el principio y el final. Ni más ni menos. Es acercamiento. Sí, en tu caso por eso te digo precisamente en tu caso el acercamiento llega y cuando menos te lo esperes. Desde aquí mis mejores y mis mayores deseos de que eso sea no un sueño sino que sea una realidad además concedida por la Santísima inclusive Trinidad. ¿De acuerdo querida amiga? Muchas gracias. Gracias a ti y un beso muy fuerte. Esa es mi mayor ilusión. Pues no la pierdas y tampoco la fe. Adelante. Kevin Seguimos. ¿Qué pasó? ¿Me escuchaste dándote golpes ahí, no? ¿Cómo me vas a escuchar si aquí hay un bloque por lo menos de 25, ¿no? Que nos divide a nosotros. ¿En serio? Ah, ya. Ya debería decir porque esto es un plató que está insonorizado si tú me dices a mí que yo pego... Yo ahora mismo tú me estás escuchando porque tienes también puestos todos los aparatos ahí. Pero si yo pegara cuatro gritos aquí ¿tú me escucharías? Ah, vale, vale. O sea, ¿no? Que ya venía a pensar ya... O sea, que después cuando me acabo el programa si quiero desahogarme me pego cuatro gritos aquí dentro como una loca y llorar como una loca como suelen decirse tú no te vas a enterar. Pero tampoco me vas a grabar porque cuidado. Hay que tener cuidado con Kevin. Año tras año tengo que cortar en las salitas porque tiene... ¿Cómo se llama? Cámara oculta, no. ¿Cómo se llama? Tomas falsas grabadas de Juan Santana en este plató de disparates que yo he hecho aquí en esta televisión antes de entrar en la antena y las tiene guardadas ahí me tiene amenazado y coaccionado de poner todos esos disparates que podrían ser graciosos por supuesto porque no pueden ser de otra forma viniendo además de todo un individuo como yo. Y hay tomas falsas muy... que yo jamás ni tan siquiera pensé que él tuviese la ocurrencia de haberla grabado. Bueno, seguimos hacia adelante Kevin, si te parece, ¿sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento si eres tan amable. El 30 de julio es de 1970. De 1970. ¿Y en qué podría ayudarte, amor? Pues, mira, quería saber sobre una hija a ver si le salía de trabajo. ¿La fecha de ella es esta? No, esa es la mía. Vale, ok. Déjame nada más que el año de la niña, por favor. 1990. ¿La tienes contigo en casa, o ya está fuera? No, está viva aparte, pero depende de eso, de que... Ok, pues vamos a ver lo que dice en las cartas, ¿te acuerdo? Sí. ¿Desde cuándo hace que está así en esta situación laboral? Bueno, lleva nueve meses aquí, estuvo en Brasil y... Ah, ¿estuvo en Brasil? Y vino hace nueve meses, sí. Vale, y se perdió el carnaval de este año de Brasil. El famoso carnaval de Brasil, ¿verdad? Sí, ahí estuvo tres años en Brasil. ¿Estuvo tres años en Brasil? Sí. Bueno, bien. Sí. Pues vamos a ver qué nos dice, ¿de acuerdo? Las cartas, si aquí realmente se va a terminar de ubicar, que yo creo que ubicada está, ¿no? Lo que se trata es de evidentemente la economía, ¿no? Claro. Bien. Oye, una pregunta solamente por chism... ¿Tú me sigues a mí en televisión, no? Sí. Vale, tú salís un novelero que te cambia. Solo por... por novelería. Sí. ¿Realmente la niña cuando viaja a Brasil viaja por circunstancias laborales o por amor? No, ella viajó engañada por su pareja y... Vale. Y estuvo allá detenida tres años. ¿Estuvo detenida? Sí. Vale, pues no des más información, ¿de acuerdo, amor? Sí. Bien. Lo importante es que ella está aquí con nosotros, en Canarias, en Gran Canaria, contigo, en su tierra. Sí. Y que, bueno, que tenemos que empujar para que ella salga hacia adelante y que esa prueba tan difícil que Dios la ha puesto en el camino haya sido nada más que una experiencia más para aprender y para continuar. Sí. Siempre con fuerza y con amor hacia adelante. ¿De acuerdo? Sí. Sobre todo sabiendo perdonar porque hay que saber perdonar para poder nosotros sentirnos libres. Sí, claro. Vamos a ver el lado económico. Izquierda o derecha? Derecha. Bien. Derecha. Mira, a toques... La carta, a toques de trompeta, a carta de juicio, realmente nos dice de que de verdad ahora mismo la situación laboral no es que vaya a ser algo que sea muy explosiva y que realmente vayamos y que pueda decirte que vaya a encontrar trabajo dentro de 3, 4, 5, 6, 7 meses. ¿De acuerdo? Sí. Aquí hay un bloqueo. ¿De acuerdo? Aquí hay un bloqueo, pero cuidado, cuando yo hablo de bloqueo es un bloqueo, yo no hablo de que realmente es que a la niña la hayan bloqueado o que le hayan hecho ninguna historia extraña de brujerías y demás tonterías y demás. ¿De acuerdo? Sí. Hablo de un bloqueo ahora normal que existe, ¿de acuerdo? Donde realmente ahora mismo hay como especie de una reconciliación ante todo, ante una situación, ante la llegada de ella aquí al volverse otra vez a sentir instalada. Tenemos que recordar que hay una opresión también dentro de su interior y hay una psicosis que irá erradicándose con el tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Está claro que esos demonios interiores ya están saliendo de ella y que los cambios posteriores, fíjate como te presento la carta de la muerte, ahora mismo es una fase de recuperación para ella, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ahora hay como especie de un bloqueo. El lado económico puede surgir en cualquier momento porque la carta del carro y la carta de la unión nos dice y nos manifiesta de que no será porque ella no sea también emprendedora, no será porque ella también realmente no quiera ganar su sustento, no será porque ella realmente también quiera mantenerse por sí misma y a todo lo que está en su entorno, ¿de acuerdo? Sí. Pero ahora mismo es momento de ayudarla, ahora mismo es un momento en el que tenemos que estar, ahora mismo es un momento en el que no se abre el camino del trabajo, ¿de acuerdo? Sí. No se ve trabajo cercano, así que la fuerza hace la unión, ¿de acuerdo? Sí. Aquella niña revolucionaria que nosotros tuvimos sabes que te regresa nuevamente a tu casa, ¿cierto? Sí. Cambiada. Sí, 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 sí. Entonces, ahora es el momento de dejar atrás el pasado y estar en este presente porque es cuando más te necesita y cuando más os necesita a vosotros para seguir hacia adelante en una buena línea, en un camino indiscutiblemente cercano y certero y sobre todo para que se vayan abriendo todos sus campos, inclusive el del lado económico y el del lado laboral, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pues querida amiga, muchísimas gracias por entrar en este directo y un beso y un abrazo muy lleno de muy buenas energías positivas para ti y para todos tus seres queridos. Gracias Juan, a ti mi niño. Gracias. Hacia adelante siempre. Hasta la vida. Buenas noches. ¿Me decías Kevin? De acuerdo. Hola, buenas noches. Vale, perdona. Es cierto, gracias. Es mi otro Pepe Grillo aquí en televisión. Sí. Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí. Sí, creo que sí. ¿Cómo tú crees que yo puedo estar? Aunque yo a veces esté cansado y me lo digo como el zurrón del cofio. El zurrón del cofio. Yo lo traigo aquí. Yo no sé qué es lo que me sucede. De verdad, ¿eh? Porque yo entro aquí a veces en esta televisión, a veces cuando llego aquí a estos estudios, que inclusive los compañeros que me encuentro dicen Yayo, tienes una cara de muerto, muchacho, tú no has descansado. Digo, en serio, tengo mala cara. Igual me voy a tener que maquillar esta noche, pero no se me note. Es sentarme aquí. Y cambiar. Es como si me pusieran, aquí literalmente, para aquellos que no lo entiendan, es como si me pusieran un volador en el culo. Vale, es un término canario también, nos sirve, ¿no? Sí. Vale, porque ya que traigo la camisa de seamos canarios, pues vamos a utilizar los términos canarios. Pues es como si me pusieran un volador en el culo. O sea, de repente paso de estar súper cansado. La fogalera. ¿Eh? La fogalera. Es como que paso de estar cansado, sentarme aquí, yo no sé si esto o cuanto aquello puede estar a mi alrededor, ¿de acuerdo? A ver, a ver. Que me empujo a estar una noche más aquí, con usted. Bueno, déjame fecha de nacimiento. Por cierto, tú me preguntas por mí, sería una falta de respeto por mi parte, no preguntar cómo tú estás. Yo estoy bien, gracias. Bueno, ¿sabes cuánto manejo? Enormemente. Mira, ¿fecha de nacimiento? 19 del 9 del 76. De 1976. Sí. ¿Y en qué podría ayudarte yo esta noche y en este directo? Pues, en verdad, un poco en todo. ¿En verdad, un poco en todo? ¿Sabes? No, 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 no. Eres más lista. Dime. Sí, tengo que ir. Hasta donde haya que ir, ¿sabes? Pero que... No, no, no. Si no es necesario, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo a veces digo? O sea, vamos a ver, hay muchísimos casos que realmente no es necesario ni tan siquiera llevar, si es cierto que han venido muchísimas personas porque necesitan una respuesta ante otras situaciones, a lo mejor un poquito más escabrosa, más delicada. Y es más, yo, hay un enfoque distinto de mí y yo creo que eso lo han entendido. Como guía, como terapeuta, yo llevo muchísimos campos, o sea, no es realmente el tema religioso o el tema de las ciencias ocultas o el tema de la parapsicología o todos estos temas, ¿de acuerdo? Son unos temas y unos campos muchísimo más abiertos que yo llevo allá en Yemayá. Pero bueno, en base fundamentada lo más que ahora mismo en este momento te está inquietando, ¿en qué podría yo ayudarte en este directo? Pues, en mi vida, ¿sabes? Estoy como, es que es todo, el trabajo, el dinero, la estabilidad, bueno. Vale. Estás como, como lo que le acabo de decir a la señora anterior referente a la llamada de su bebecita, de su hija, estás como un poco como que te sientes que está bloqueada, ¿no? Sí. Como que hace aproximadamente como de hace seis años o siete aproximadamente para acá, es como si dijéramos, coño, me parece que me han echado la maldición de los vitanos. Estos años no es. ¿Cierto? Total. Total. Como que no vas avanzando, como no vas caminando, ¿de acuerdo? Entonces, llegas ya a un momento que dices tú, vale, yo lo he dicho ya dos o tres veces de bobería, y si fuera verdad que alguien a lo mejor no quisiera que yo terminara de arrancar, que no lo dudo, lo cual yo tampoco. y nosotros empezamos a sacar nuestro propio análisis de las situaciones, de las cosas de nuestro alrededor, es imposible, si estoy dando el 100%, si estoy intentando conseguir y de luchar y de avanzar, ¿quién coño me está poniendo el muro para que yo no pueda ir más allá? Vale, hay barreras que a veces nosotros no vemos, porque es cierto que no las vemos, pero las presentimos y ya tú hace tiempo que estás presentiendo muchísimos estados inclusive dentro de la salud tuya, de tus estados psíquicos y además sobre todo emocionales. Estás siendo inclusive a veces tan frágil, tan frágil que te derrumbas enormemente ante cualquier situación. Y desde aquellas personas que inclusive están viendo la televisión y ya hay algo ahora mismo que resulte desagradable para tu vista que antes lo soportaba y automáticamente quieres tener el mando de la televisión cerca para cambiarlo. Como que no me gusta el fútbol y si meten un gol ver la gente emocionada me emociono, imagínate, ¿sabes? Hasta que he estado me emociono de gilipollada por hablar. Sí, 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 hablando claro, aquí ya vamos a tener que hacer, vamos a copiarle un poco el título del programa de Paco Olivares, hablando claro. Sí, pues estamos en turno de noche, en la hora de noche. Mira, izquierda o derecha, ¿de acuerdo? Izquierda. De acuerdo, mira tú, a que viene el de acuerdo ahora, ¿te das cuenta que viene? De acuerdo. Sí, sí, es que estoy teniendo esa coletilla, sí, sí, a que viene ahora el de acuerdo, de acuerdo es que si todavía no te he dicho nada, todolete, todolete me lo estoy diciendo ya a mí, pues ya a veces hablo también conmigo mismo. Y gracias, y gracias, y gracias que hablo conmigo mismo. Mira, me dijiste que deseabas que se abriera amor. ¿Qué lado? El izquierdo. El izquierdo, perfecto. Bien, ¿tú ahora mismo andas sola? Total. Eh, total. Yo también, no, yo ando solo. Yo ando solo. Yo no sé ni, yo vengo aquí a la televisión con una guagua. Ah, bueno. Imagínate. Sí, sí, con una guagua. Estar solo no significa de que realmente no nos tengamos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si nosotros pudiéramos estar sospechando que realmente pudiera estar sucediendo algo en nuestro entorno que no nos dejase avanzar con la economía y que además está mermando nuestra salud, nuestro estado emocional, es como si parece que nadie se nos quisiera acercar, es como si parece que si nos tiene la impresión de que estamos pestados. Sí. Vale. Eso es porque realmente es algo que yo aquí desafortunadamente, sin sugestión y sin miedo siempre, debo decirte que esa gran sanadora del estado de Aguaipire que se me presenta siempre por medio de la carta representativa que es la carta de la templanza, nos dice que sí tendrías que buscar una respuesta, que sí debería de buscarse una herramienta para poder arrancar todas y cuantas aquellas inquietas, inquietudes impuestas que no te pertenecen, se estar alojando por medio de la magia en tu camino. El deterioro de la casa ya ha sido algo que ha venido trabajado desde atrás. El deterioro del amor lo terminaron por concretar y ahora lo último que podía ser en este caso que ya la familia se había destructurado en cierta forma. Lo que faltaba también es que no pudiéramos avanzar en recuperar, no, en volver otra vez a tener nuevamente nuevas ilusiones, a tener a los nuestros cerca y además que proliferara nuestra economía. Ante esta situación y ante esto que yo estoy viendo aquí por medio de las cartas yo debo decirte que sí es cierto que ha habido alguien, ¿de acuerdo? Además que se presenta como mujer, ¿de acuerdo? Y es la mujer de... Sí. O sea que esa señora es mujer de... Sí, de alguna forma está claro que ha querido intencionadamente hacer este bloqueo. O sea, no es un bloqueo circunstancial y no es un bloqueo de la propia naturaleza y de las propias pruebas que Dios nos pueda poner en el camino, ¿de acuerdo? Es algo que ha sido forzado a que realmente estés en esta situación. Mi recomendación es desde aquí nunca entrar dentro de la sugestión, nunca entrar dentro del miedo, pero sí creo que es momento de buscar una herramienta para apartar. Como se suele decir, hay un proverbio que se dice en Venezuela, cortar lo malo y pegar lo sano, ¿de acuerdo? Creo que es el momento ahora precisamente de que acudas a alguien si le conoces y si no es así y no conoces a alguien que te pueda depositar toda esa confianza, sabes de dónde yo me encuentro. ¿De acuerdo? Yo, si te digo, para que tú me conozcas, yo soy la hija doya. No sé si con eso te puedo decir. Mira, querida amiga, yo te voy a decir una cosa, me has acabado de hacer una trampa que te cambas. ¿Por qué? No, 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 cuidado, cuidado, no, 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 todo lo contrario. Ah, contra. No, amor. Sí, sí, sí. Ah, es que, es que yo estoy viendo un camino, ¿de acuerdo? Sí. Si es cierto ¿Qué te dije yo? Soy la puta bomba, ¿eh? La gente, el resto de la audiencia no tiene ni puñetera idea porque no saben realmente pero ahora les explicaré lo que yo considere que debo de explicarles. Porque aquí el único novelero soy yo. Pero fíjate lo que te digo, si es su defecto, quieres, sabes dónde yo me encuentro. O sea, yo te inicio, o sea, porque ya indiscutiblemente ya no solo por la numerología sino inclusive ya veo un camino abierto, ¿de acuerdo? Yo creo que con todo y cuanto a aquello que yo te he dicho sí es cierto que se ha consolidado y que es cierto de alguna forma que han sido esas trancaderas, ¿de acuerdo? Vale. Querida amiga, estás en las mejores manos y aquí lo debo hacer público, para mí, considero que son unas manos también, unas muy buenas manos y sirven de muy buena guía, es de aquellas personas, nosotros tuvimos un encuentro en un momento determinado circunstancial, ¿cierto? Sí. No nos conocíamos de nada y en un sitio determinado entablamos una conversación y yo descubrí algo que tú llevabas y tú no descubriste nada de lo que yo era. Y punto. Y fui yo quien dije y te dije y cuando me dijiste te dije amiga, hay pocas personas que yo puedo contar con lo teo de mi mano en que pueda decir este tío es honesto. Esta tía es honesta. Ese señor que es tu guía te lo dije ese día y yo hoy en este directo lo digo también. Para mí, chapó. Mientras yo también en este camino pueda contar de la sabiduría también de esa persona y de la honestidad de esa persona como es en este caso tu guía, indiscutiblemente son por aquellas personas que hoy todavía además sigo manteniéndome en este directo y de forma gratuita para defender a todos y cuantos aquellos religiosos que de verdad lo son desde dentro, no de estas fuera, querida amiga. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, mamá, y estoy contigo en todo lo que has dicho. Gracias a ti y yo espero fundirme en un abrazo contigo. Ok, y yo también. Cuando tú lo desees. Ay, por cierto, a mí la legión estaba disfrazada de legionaria, ¿no? En el carnaval. sí. Un beso muy fuerte, mi amor. Igualmente. Venga, hasta ahí te gracias. Dios, qué sorprendente, es sorprendente, de verdad, sorprendente. Ya lo he dicho en este directo, hay personas que realmente son verdaderos guías y son personas que son y además religiosos que son desde aquí dentro, no desde el exterior, ¿de acuerdo? Hay aquellas personas que realmente saben los que están a su alrededor, lo que realmente necesitan y de forma justa y honrada. Seguimos, Kevin. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Fecho de nacimiento, si eres tan amable, por favor. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, espere, espere, estoy confundido. No, no estás confundida. Primero que nada, antes que nada, buenas noches. Estás hablando ya en directo con Juan Santana, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pero bájame el televisor porque lo que te está pasando es que te está retornando el sonido del televisor y entonces no me puedes escuchar perfectamente. Ah, te lo bajo, te lo bajo. Sí, sí, bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo de la cómoda o bájalo del muelo donde lo tienes al piso. Vale, vale. Ahora, ¿lo ves? Sí, mi niño. Empezamos de principio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te das cuenta? Hola. Mira, fecha de nacimiento, cariño. Mira, no es la primera vez que hablo contigo. Ay, mi madre. No será una de mis pesadillas. Mira, yo soy una persona... ¿Tú eres una persona? Yo soy una persona mayor que estuve hablando una vez contigo porque estaba muy sola. ¿Hace tiempo ya de eso? Pues nada, habrá un par de veces. Vale, ¿Habrá? Pero como yo te dije la edad, yo te dije que era una persona mayor que tenía eso, pues tú... ¿No me dijiste así como que si iba a encontrar a alguien o que no tenía edad para eso? Que yo te dije a ti que tú no tenías edad para encontrar a alguien. No, que tú me dijiste que yo te dije que era muy mayor y que yo pensé que no tenía edad para eso. Y entonces te estaba pidiendo consejos a ver si yo podía encontrar a alguien porque yo, a pesar de la edad que tengo, tengo el espíritu joven y me conservo bien. Vale, o sea, quiere decir que estás de rica como al queso de Roquefort. Exacto. Y encima, a pesar de tu edad, te sientes como una chavala de 15 años. Exacto. Vale, ¿y qué estás haciendo que no me dejas tu número de teléfono y quedamos y nos citamos tú y yo? A ver, que a lo mejor si eres una... A lo mejor me cuadra. Y podemos ser amigos con The Ray Yoarroste. Mira. Porque no sabe, porque no sabe. Doc, es que ya me estaba sorprendiendo que yo te dijera a ti que no venías a encontrar por tu edad, porque esos disparates jamás se me ocurría decir eso a nadie. No, no. Que quede claro que yo tengo una señora nacida en el 36 y ha enterrado a tres y está con el cuarto. Mira, y te iba a decir... O sea que... Sí, sí. Y te iba a decir que yo conocí un chico Sí. Pero es muy joven, tiene 45 años y eso no lo puedo yo admitir, ¿sabes? Porque es muy joven. No lo admites, ¿por qué? Es como si fuera mi hijo. Pero no lo es. Ay, que va, que va. Escucha, escucha. Es que no me cabe en la cabeza. No, vamos a ver. No, no te tiene que caber en la cabeza. Lo que tienes que pensar... Ay, no me hagas decir disparates en la televisión. Es que yo soy así. Es que yo soy así. Es que yo soy así, miren. Ya, no, me creo. Es que yo soy así. No, vamos a ver. Vamos a ver. Primero que nada, déjame la fecha tuya de nacimiento. Ay, nací en 43. ¿Pero qué fecha? El día... 24 de junio. 4 de junio de 1900... 43. Vale, bien, 43. Y tú conoces a un joven que tiene 45 años. ¿Cierto, no? Me lo estás diciendo. Sí, sí, sí. De acuerdo. Este joven realmente se llega a aprender de ti. Bien. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que coño no te cabe a ti en la cabeza? ¿El qué? ¿El qué dirán? No, porque no lo encuentro yo como para... No sé, no... Ay, no sé cómo explicarme. No, no, no. Te lo explico yo súper rápido. Que no es... Lo que tú no ves que realmente puede ser un hombre lo suficientemente maduro, que es lo que tú estás necesitando, a lo mejor quizás... Porque a lo mejor podría ser un hombre de 45 años, pero sería un hombre suficientemente maduro como para estar con una mujer madura como lo eres tú. ¿De acuerdo? Sí. Porque tú no eres ninguna vieja. Eso es para empezar. No. ¿De acuerdo? Bueno, yo no me considero vieja. No, no, pero es que te lo digo yo, ya es que te lo digo antemano. ¿De acuerdo? Además, esas mechas que tú te das te quedan espectaculares. Sí. ¿Te das mechas? Rubia. ¿Te das mechas? Rubia, sí. Vale. Te quedan espectaculares. Además, realzan esa grandeza de esos ojos que tú tienes, ¿de acuerdo? Y... Yo no te conozco a ti de nada, ¿verdad? No, mi niña no. Ok, perfecto. Lo hemos tenido esa... Pues cuando tú quieras. Cuando tú quieras a donde yo me encuentro. Sí. Mire, yo debo decirte que lo que sí está claro entonces es que nosotros no lo que valoramos es la diferencia de edad y lo que piensa la sociedad, porque ya saben que lo que nos importa de la sociedad, no importa de nuestra vida privada, que cada uno se preocupe de la suya, que nosotros tenemos que vivir la nuestra, ¿verdad, amor? Sí. Y más a estas alturas. Y lo que pasa es que también es muy aquello con todas las mujeres, con todas las mujeres. ¿Él? Sí. Y entonces no me da confianza. No, vamos a ver, entonces ya es que no da confianza. Si estamos hablando de un hombre que es promiscuo y que quiere estar contigo y que quiere estar con dos o tres más, vamos a ver, pues lo mejor que podría ser... No, eso a mí no me va, cariño. Lo mejor que podría ser sería a lo mejor quizás, a lo mejor con todo mi respeto, mostrar un iClub, digo yo. Entonces, o un harén como un árabe, ¿no? Que dicen que los árabes se casan con no se cuanta. Pero tienen conversaciones con todas las mujeres, con todas las mujeres. Nada, nada, un individuo de eso no nos va a dar a nosotros realmente bien. Y entonces, ¿está bien tú realmente qué es lo que deseas que yo pueda...? Ah, y encontrar un nombre adecuado para mí. Vale, de acuerdo. ¿Qué deseas que sea, la izquierda o la derecha? Ven, ponme la izquierda. ¡Tata, de igual! ¿Tota que da matar? ¿Qué matar? Que me ponga 150, 200 y al final se me va a estropear porque no hay nadie en mi casa. ¡Está mi sola! ¿Qué quiere, la izquierda o la derecha? ¿Tú tienes que estar en la charcutería o qué? ¿La derecha o la izquierda? ¡Con firmeza, coño! ¿Qué deseas que sea? ¿La izquierda o la derecha, amor? ¿Cuál? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, cariño. Vale, ok, perfecto. La izquierda. Bien. Mira, cuando nosotros realmente en nuestra vida tenemos esa euforia también que tú tienes, esa gana de seguir hacia adelante, porque no serán porque no te hayan dado palos por un lado, por el otro, por detrás y por delante. ¿De acuerdo? Montones. Pero cuando nos mantenemos erguidos, tanto en la materia como en nuestro lado espiritual, ¿sabes lo que sucede? Que realmente no importa un pimiento verde y un pimiento rojo, como decimos aquí, o por lo menos lo digo yo. Sí, sí. Entonces, está claro que dentro del campo del amor, fíjate hasta el extremo donde un hombre de 45 años llega a fijarse en ti. Aunque se haya fijado como mujer, no como persona, ¿de acuerdo? Se haya fijado como mujer. Eso quiere decir que en la materia aún todavía inclusive transmite y erradias esa naturalidad, esa vitalidad y ese estado juvenil. Dice que soy guapa, yo no me veo guapa. Yo sí te veo guapa, fíjate tú. Yo no, todo el mundo me lo dice. Yo sí te veo guapa y no te he visto. Y sí te veo guapa. Vamos a ver, hay un proverbio también en Canarias que dice, los guapos en mi pueblo son maricas. Con todo el respeto. Pero no es verdad que tú las escuchas también. Sí. Bien parecida o atractivo. Vale. Todas las personas, a pesar de su... Todos tenemos un atractivo determinado, ¿de acuerdo? Sí es cierto que ante la sociedad, ante aquellos que te vemos, ante aquellos que podemos verte inclusive sin conocerte, como en este caso yo te puedo estar viendo de alguna forma indirectamente, ¿de acuerdo? Sí. Inclusive podría llegar a decir, inclusive, ahora mismo lo que tú llevas puesto de ropa. Pues dime. Vale. El color blanco prolifera en esa prenda que tú llevas puesta. Sí. Vale. Vamos a dejarlo ahí para que el resto de la audiencia no se asuste y después no me llame. Eh, dices, chay, con este tío hay que llamarlo hasta vestido. ¿Por qué el hijo puto? Hasta te ve en braga y el sos tiene que asoncillo. No, no. querida amiga lo que está claro lo que está claro si quisiera yo tener los ojos de cristonita como superman venga ya mira la carta del juicio la carta de la justicia la carta del amor nos dice que está claro de que amores se van a acercar un montón no será por ausencia de varones porque ausencia si ausencia no hay si existe pero la magia realmente de esa persona que tú necesitas en tu camino a lo largo de este año si pudiese llegar a entrar sería a finales inclusive de que acabase el remanso de nuestras aguas y viniesen las mareas de nuestra señora del pino que sería el mes de septiembre si hay una visibilidad dentro del número 7 acuérdate de lo que te estoy diciendo y en este directo 7 recuerda 7 de septiembre en esas fechas aproximadamente cuando viene el remanso de las aguas para nosotros que decimos que yo no voy a la playa son las mareas del pino verdad que aquí lo decimos que no voy a la playa porque son las mareas del pino vale acuérdate de ese dato que yo te estoy diciendo y si cometo algún error en lo que estoy diciendo no será por cuestión de número pero tampoco por cuestión de magia de amor y de química porque si aparece varón con raciocinio con sabiduría y aquel que realmente va a estar en tu camino y será bueno exquisitamente excelente porque yo he pasado mucho exquisitamente excelente de acuerdo pues querida amiga un beso muy fuerte muy amable por dios faltaría más gracias a ti un beso muy fuerte gracias pibón que eres un pibón bueno amor mío gracias a ti me decía redector un minuto para ver nada vamos ni por suspiro queridos amigos siempre es un placer que me permitáis estar dentro de vuestros hogares vuestras casas ahí en ese huequito que me hacéis por medio de esta caja tonta como le llamamos siempre a la televisión pero si el que yo pueda estar aquí como he dicho en estos días como si me sintiese dentro de mi propia casa y dentro de vuestras casas que me abrís la me abrís las puertas y me siento ahí me siento ahí donde ustedes me invitáis a sentarme para estar cerca de ustedes amigos sin más preámbulo simplemente decirles que como siempre un placer de que esto se haya desarrollado con buenas vibraciones con buena energía y que siempre todas y cuantas aquellas fuerzas y todos y cuantos aquellos misterios se plantean en este directo noche tras noche en el que yo puedo llegar a estar aquí sea satisfactorio y al menos que nunca falte la felicidad y la sonrisa amigos el momento de decirle a descansar y y y y y y